Chivas inició pretemporada con la presión de tener que dar resultados positivos, ya que arrancará el torneo de clausura 2015 en el sitio 15 de la tabla porcentual, a 3 puntos de Puebla, y no puede depender de Veracruz ni Leones Negros, ya que la situación de ambos es volátil porque tiene pocos torneos en primera división. Han empezado a surgir rumores de posibles contrataciones para los tapatíos. Se habla de que Pablo Barrera llegaría al club procedente de Cruz Azul a cambio de Miguel Ponce, quien actualmente forma parte de los Diablos Rojos del Toluca, y con los choriceros integraría a Marco Fabián. Otros nombres que se mencionan para los tapatíos son Gerardo Flores, también de Cruz Azul, Alan Pulido, cuyos derechos relativos son de Tigres, Carlos Peña de León, así como Jürgen Damm y Miguel Herrera de Pachuca. En el inicio de pretemporada, Chivas no podrá contar con el delantero Rafael Márquez Lugo y el mediocampista Jorge Enríquez, quienes continúan en etapa de rehabilitación de las lesiones que presentaron en la rodilla izquierda y el segundo metatarsiano del pie izquierdo respectivamente. Chivas tendrá un margen de error mínimo durante el torneo venidero, un certamen que se podría convertir en una pesadilla de no darse resultados inmediatos.